Alerta. En un giro de eventos que te hará decir, ay caramba, la campaña vinculante ha anunciado que ya no veremos preguntas en los medios después de que una locutora de radio en Philly perdió su chamba por hacerle preguntas al presidente que su campaña le envió. Alerta. Sí, compadre, las preguntas fueron enviadas para su aprobación. Pero, ¿qué crees? Joe Conch, un colaborador de Fox News, no se lo cree. No hay manera, hermano. Van a seguir haciéndolo. Esto ha estado pasando desde que empezó esta presidencia en enero de 2021. Dijo. ¿Recuerdas esas tarjetas de notas, verdad? Le decían al presidente exactamente a qué reporteros llamar. Hay fotos de ellas, no es chisme. Y todos recordamos a Joe Biden compartiendo una y otra vez. Básicamente, soltó la sopa, diciendo que, y, ¿qué me dices de cuando Biden se excusaba de los raros momentos en que realmente respondía preguntas diciendo, voy a meterme en problemas si tomo más preguntas? En una entrevista de radio, Biden incluso dijo que estaba orgulloso de ser la primera mujer negra en servir con un presidente negro. Así que incluso cuando las preguntas se le proporcionan, parece que no puede hacer bien su trabajo. Y ahora, otro locutor de radio ha salido a confirmar que las preguntas le fueron proporcionadas. ¿Cuántos otros tuvieron preguntas proporcionadas y cuántos siguieron ese ejemplo? Esa es la cuestión aquí. Tengo la sensación de que la respuesta es, demasiados. Este es el presidente de los Estados Unidos que simplemente no puede responder preguntas sobre su récord en inflación, economía, comercio, independencia energética, crimen, política exterior, inmigración. La lista sigue. No puede defender su récord porque necesita saber qué preguntas le proporcionan, y aún así no puede responder a esas preguntas. Esto es una locura. No puede seguir así. Dice Conch. Y no es solo cuestión de preguntas en tarjetas de notas. Nuevas imágenes muestran cómo los asistentes de eventos del presidente Biden le guían detrás de escena durante los eventos. Las notas en letra grande le dicen al presidente cómo entrar y salir de una sala e instruyen cómo caminar hasta un podio. Es un mal look para Biden y su equipo cuando su equipo está desesperadamente tratando de demostrar que él puede hacer el trabajo. Dice Conch. Imagina cómo será la versión de este presidente para el año 2028 a los 86 años. ¿Podrá hacerlo durante cuatro años más si es reelegido? Así que amigos, duerman tranquilos. Ahí tienen a su comandante en jefe siendo literalmente instruido sobre dónde entrar y salir de una sala. Es simplemente un plato lleno de errores en este punto. Y me pregunto si tiene tarjetas de notas para los códigos nucleares. ¡Ay, Dios mío!